Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a esta nueva sesión de Marketing Digital. En nombre de Inglés Corporativo, su facilitador Boris Lemus le da la más cordial bienvenida a esta nueva sesión. Estamos revitando nuestros materiales y nos encontramos ya en nuestra tercera sesión, en la cual vamos a ver cuáles son los beneficios de ese Marketing Digital. Así que les invito a todos para que nos vayamos acomodando de la mejor manera, para que podamos disfrutar de esta nueva clase y también invitarles para que podamos participar, que hagamos esta clase interactiva, que si usted trae algunas inquietudes las podamos compartir. Si usted trae algunas experiencias en el Marketing Digital, también que las podamos compartir. Así como también que nos pueda servir alguna relación que existe entre el Marketing Convencional y el Marketing Digital. Porque en algunos casos nosotros podemos tener algún tipo de opción y decir, me voy a quedar con determinadas actividades ejecutándolas como un Marketing Convencional, pero estas otras vamos a ir en un Marketing Digital. Así que les invito para que todos tengamos esa buena disposición de compartir, no tenga ni se sienta presionado de ninguna manera. Recuerde que aquí todos estamos en un proceso de aprendizaje. Yo estoy aprendiendo también de ustedes, así que bríndenme la oportunidad de escucharlos. Si quiere activar su cámara, por supuesto que también lo puede hacer para hacer esa actividad interactiva. Recuerde que esa es una de las claves del Marketing Digital, la interactividad. Es decir, que la comunicación fluye en ambas vías. Yo estoy recibiendo retroalimentación por parte de ustedes cada vez que intervienen, que levanten las manos, que escriben en el área del chat, con buenos ejemplos como los hace Alem, que me recuerdo que es muy activo en el área del chat. Así que les invito a todos que podamos participar y compartir esas experiencias. Muy buenas noches, Sonia. Buenas noches para todas y todos los que estamos ya puntuales a esta cita con inglés corporativo. Y pues este es el futuro. Hoy es el futuro. Ahora inicia una capacitación que le va a permitir a usted desarrollar su emprendimiento de una mejor manera. vea que cuando nosotros somos emprendedores, es decir, que tenemos nosotros nuestro propio negocio, por supuesto que nos podemos equivocar, pero lo que menos queremos hacer es equivocarnos. Porque una equivocación en temas financieros son extremadamente dolorosos. Y en algunas ocasiones, cuando no nos va del todo bien, a veces esas caídas nos dejan a nosotros un buen rato en el suelo. Quiere decir que en algunas ocasiones no contamos nosotros con esa buena suerte de poder seguir adelante en un negocio. Por lo tanto, es importante que nosotros utilicemos estrategias adecuadas, que podamos aprender de las experiencias, de los libros y de este tipo de capacitaciones para que podamos desarrollar de mejor manera nuestro negocio y garantizar en un alto porcentaje que vamos a ser exitosos y que nuestras campañas realmente van a funcionar. Así que vamos a continuar con el tema que nos corresponde. Ayer nos quedamos acá en los beneficios del marketing digital. Gracias. Posiblemente este usted ya los sabe, ya los maneja, no necesita escuchar mucho, pero todos estos detalles le van a permitir a usted actuar con mayor seguridad para poder desarrollar campañas que vayan en función de ese crecimiento económico y evitar, como le digo, pérdidas que son muchas veces lamentables y nos cuesta recuperarnos. Mencionábamos al inicio de la clase y con esta palabra generadora, la interactividad. Este es, y lo voy a decir sin ningún orden en específico, de todos los beneficios del marketing digital, quiero empezar con este. Este no es el más importante, pero sí hay una diferencia enorme con el marketing tradicional porque podemos recibir nosotros casi de inmediato una respuesta de nuestro consumidor, de nuestro cliente o nuestro prospecto de cliente. En este caso, la interactividad no solamente va en función de un producto, sino que hablamos de la experiencia. ¿Cómo es esa experiencia? En el primer abordaje de lunes compartí yo lo que ustedes habían escrito en el área del chat y nos encanta la amabilidad de las personas, nos encanta que nos den un saludo, nos gusta mucho que nos conozcan por nuestro nombre. Cuando llegamos a este lugar, eso nos hace sentir a nosotros importantes. Eso es una experiencia. Nosotros pretendemos a través de las campañas de marketing convertir en este producto o servicio una verdadera situación emocional y psicológica en la persona. A eso nos referimos nosotros con la experiencia. Por eso las empresas hacen campañas, publicaciones y acciones. Y del otro lado, quien está recibiendo toda esta información puede reaccionar de forma inmediata o no a lo que nosotros estamos posteando o publicando. Una buena fotografía, por ejemplo, vamos a decir en Instagram, hace que permanezca centrada toda su vista, se conecta con su cerebro y su cerebro está procesando la información. Quiere decir que está consumiendo un tiempo específico viendo esa publicación y ahí es donde empiezan las métricas para ver cuánto tiempo una persona puede permanecer visualizando una publicación. Por ejemplo, en YouTube, ya les comentaba yo la experiencia con mi canal. Yo tengo videos bastante cortos, de cuatro, quizás el más largo dura como seis minutos. Y cuando veo las métricas, me doy cuenta de que hay personas que empiezan a ver el video y a los 45 segundos dejan de verlo. ¿Qué quiere decirme esa información a mí? Esa es la parte que yo estoy recibiendo y con eso yo puedo tomar decisiones acertadas. Así que esto se logra inmediatamente en el marketing digital y es el fenómeno o el concepto que nosotros llamamos interactividad. Eso, la cantidad de clics, es decir, la parte que yo estoy conectado, la cantidad de clics, me gusta, no me gusta, alguna reacción, un emoji, etcétera. No importa el emoji, lo voy a poner así en primera instancia. No importa el emoji que reciba. Lo importante es que recibe usted en ese momento una impresión del cliente y eso lo que hace es aumentar ese vínculo con las personas. Nosotros a veces decimos, ¿y por qué yo voy a estar leyendo o por qué voy a estar viendo las publicaciones de alguien que me cae mal? ¿Será que somos matoquistas? No, simplemente me interesa, porque así yo lo voy a odiar más. Y de ahí es donde salen los famosos haters, ¿sí? Que son los haters. Todas estas palabras son anglicismos, porque en español como que no se oye muy bien, ¿vea? Son los que nos odian, son los haters, H-A-T-E-R-S, haters. Hay muchas personas que se convierten en eso, que están entrando en debates constantes, con determinadas publicaciones, haciendo críticas duras, negativas, y eso es lo que hace aumentar la efervescencia y generar que más personas vayan a ver cómo están peleando el uno con el otro. Podría ser una campaña que está muy bien dirigida, como podría ser una situación que se da de una forma espontánea. Entonces, aquí caben mucho aquellos famosos bichos, podría decirle, al menos alguien se fija en mí. O sea, si me estás criticando de cómo me visto, de cómo hablo, por lo menos te estás fijando en lo que yo hago. Y a mí eso es lo que me interesa, que me vean. Lo pongo así en ese ejemplo para que nosotros podamos comprender de qué se trata toda esta interactividad. Por lo tanto, es necesario para nosotros esa comunicación. Aquí le hablamos nosotros, o le llamamos al hablar con la audiencia. Nosotros estamos haciendo una labor de comunicación con las personas. Y es importante saber si a esta persona le está llegando el mensaje. Si le llega de buena, de mala, si le cayó bien, si le cayó mal. Pero nosotros necesitamos esa retroalimentación, que es la parte de la interactividad, para que nosotros podamos ir viendo las modificaciones que tendremos que realizar a nuestros contenidos, las horas en las cuales vamos a estar haciendo estos posts o estas publicaciones, para que podamos tener una mejor campaña de penetración y llegar a esos objetivos que nos hemos trazado. Claro, me voy a regresar a algo. Si usted no tiene los objetivos claros, qué pretende hacer usted con su negocio, le recomiendo que los escriba. Y los pegue por ahí donde usted los pueda ver. Esos son como mis objetivos de negocio. Esos son como a fin de año nosotros decimos, hoy voy a rebajar, hoy voy a dejar de fumar, hoy voy a dejar de tomar, hoy voy a empezar a asistir al culto o a la iglesia o a misa con mayor regularidad. Me comprometo a salir a correr, etcétera. Hágalo como una especie de propósitos. Ahora, si usted los puede enfocar ya como objetivos estratégicos, pues mucho que mejor. Hacia eso es a lo que nosotros tenemos que ir buscando siempre a esa parte de la tecnificación y la especialización. Una vez comprendidos cuáles son esos objetivos, nosotros vamos a diseñar las diferentes estrategias para llegar a ello. Es decir, no vayamos nosotros a cometer un error de que voy a probar a ver qué sucede. Ayer se lo comenté, voy a hacer esta publicación a ver qué pasa. Esto lo podemos hacer una vez, pero ahora que ya estamos, nosotros un proceso de capacitación no deberíamos. Ahora, ¿cómo podemos nosotros cuantificar esa interactividad? Existen a esto que le llaman cuises, que ve usted aquí, se lo voy a marcar con mi láser. Esto que dice aquí, cuises, son exámenes, son pequeñas evaluaciones, son cuestionarios, donde a veces las personas solamente tienen que darle un clic si le gusta o no me gusta. Así como los famosos, los dedos hacia arriba o el dedo hacia abajo. Pero usted puede preguntar más directamente, ¿te gustó lo que viste? Sí, no. Entonces, de esa manera usted está recibiendo una retroalimentación. ¿Qué contenidos te gustaría ver en mi página? Aquí es como un examen, el quiz, de hecho, ese es el significado que tienen españoles, un examen, son cuestionarios que están diseñados para poder evaluar los niveles de satisfacción del cliente. Usted los va a diseñar, usted tiene que preguntarle al cliente para que usted esté consciente que si lo que está haciendo realmente está llegando a donde debe. Hay calculadoras, hay mapas, landing page, e-books y otros recursos que existen y que van a permitir que nuestro usuario, esta persona que nos está siguiendo en las redes, participe activamente en los contenidos. Usted los tiene que tener bien identificados, usted ya sabe más o menos cuántos likes, cuántos no me gusta puede recibir usted, dependiendo de la cantidad de personas que tiene que lo van siguiendo en la página, pueden ser seguidores directos o no. Más adelante vamos a ver un poquito de esto. Otro de los beneficios que nosotros podemos mencionar del marketing digital es el análisis y la medición. Bueno, tome en consideración que es importante que nosotros podamos contar con este tipo de métricas. De hecho, y aprovecho la participación de Mauricio, muchas gracias. Tenemos una técnica para poder diseñar los objetivos, que es una técnica que en su acrónimo en inglés se llama SMART. Como que fuera listo, SMART, ahí nos ha regalado este buen material nuestro compañero, que se refiere a que los objetivos deben de ser específicos, medibles, alcanzables, realistas y que deben de estar en un tiempo. En español usted también los puede conseguir como los famosos objetivos, MARTE, is the same thing. O sea, es la misma cosa, en inglés o en español, usted lo entiende. Ahora, como puede notar, dentro de los beneficios del marketing hablamos del análisis y la medición. Si nosotros no podemos medir el impacto, nosotros no podemos determinar qué tan cerca o qué tan lejos estamos del objetivo que tenemos trazado. Por lo tanto, necesitamos medir si el cliente fue convencido o no de las acciones que usted hizo, que se pueden determinar o se pueden tocar cuando existe la compra del producto o servicio. Podría ser como lo que nos comentaba Yamilet, si no mal recuerdo, hacen una serie de publicaciones entre 12 del mediodía y 4 de la tarde. Y a lo mejor en ese lapso puede ser de que reciba los famosos inbox, un mensajito, recibe un chat, recibe un correo electrónico, recibe una llamada telefónica. Entonces, ahí va midiendo cuánto fue el impacto. A lo mejor pensaban llegar a una audiencia objetiva de 100 personas y llegaron y de esas 100 dijimos, bueno, el 10% por lo menos va a llamar a pedir información y de ese 10%, un 10% va a comprar nuestro servicio. Y aquí voy llevando yo este tipo de métrica y las debo de ir anotando para que esto se convierta en una estadística fiable. Por supuesto, cuando nosotros contamos con software de pagos para tener todo este tipo de mediciones de métrica, nos va quedando un registro. Pero si nosotros no lo tenemos, lo podemos ir haciendo por lo menos de una manera a pie, como le llamamos, de una forma sistematizada. Pero que yo la voy anotando, aunque sea un cuadernito, por supuesto, que eso lo puedo hacer en Excel para que usted tenga ese registro y posteriormente llegar a conclusiones después de partir del análisis. En este mundo, el marketing digital o llamado también online, obtener y analizar datos es fundamental. ¿Para qué? Para algo que le llamamos la mejora continua. Quiere decir de que nuestras campañas de mercadeo no son estáticas y que yo dije que así lo voy a hacer y así lo voy a hacer y hasta que yo me muera. No, aquí esto tiene que ser algo dinámico. Pero si yo veo que no me está funcionando, el marketing digital tiene la ventaja de que puede eliminar una publicación y cambiarla por otra, por mencionar algo. A diferencia de un marketing convencional, imagínese usted manda a hacer 5.000 flyers o hojas volantes y las empieza a regalar y a la gente no le gusta y le quedan 4.000. ¿Y qué las va a hacer? Pues tiene que terminar regalando, pero usted votó el dinero, a diferencia de cuando hacemos nosotros unas campañas digitales. Eso es un beneficio adicional de contar con la parte de las mediciones que viene sobre todo o que parte de un análisis gracias a esa interactividad que tenemos con el cliente. Por eso decimos felizmente hoy absolutamente todo debe tener un retorno comprobado. Las métricas como el ROI, que es el Return of Investment o el retorno de la inversión y el costo de adquisición del cliente, ya lo podemos tener nosotros un análisis en tiempo real. Como digo, a través de software especializado, es decir, todo esto es de paga. Pero usted lo puede ir haciendo inicialmente. Digamos, ahorita no tengo yo mucho dinero para invertir. Yo voy diseñando mis propias estrategias. Con toda esta información que usted tiene, ya tiene que tomar, perdón, ya tiene que tener en cuenta todos estos detalles. Yo hice una publicación. ¿A cuántas personas llegué? Yo invertí, porque por decirle una publicación en Facebook, me puede costar a mí 15 dólares para llegar a una audiencia de, creo que es de 5.000 personas. No estoy muy seguro ahorita. Por ahí tengo la tablita. Y usted va midiendo cómo se hace. Sí, muy bien. También como nos dice Diana, si se ha hecho un banner de alguna publicidad de forma impresa, o sea, el banner después no le sirve más que para cubrirse cuando está lloviendo, lastimosamente. Ahora nosotros podemos diseñar un banner, podemos poner una fotografía, podemos crear un video corto y publicarlo en redes. Y si vemos que no tiene ese impacto esperado, pues nosotros lo podemos quitar, lo podemos postear en otro horario o lo podemos eliminar. Por supuesto que todo eso tiene un costo también, especialmente si usted está pagándole algún diseñador gráfico. Ahora, si usted lo hace, pues póngase también usted un sueldo. ¿Cuántas horas me tomó, por ejemplo, para hacer un video? Déjenme comentarles. Hacer un video para aquellos que nunca han hecho un video. A mí en lo particular me toma aproximadamente dos horas y media generar un video de cinco minutos. Entonces podrá decir, uy, qué lento es el licenciado. No, no es que sea lento. Lo que pasa es que hay que buscar material y hay que posteriormente hacer la parte dinámica con imágenes y otras cosas. Posiblemente grabar la voz por separado. Después unir el video con la parte de fotografía, con la parte del sonido y otro. Es decir, no es algo que va a salir así nomás. Todo eso yo lo voy contando en el tiempo. De esa manera, con el análisis, nosotros también podemos ir identificando cuáles son las fallas para no repetirlas o para aprender también de los errores. ¿Qué otra ventaja tenemos nosotros con el marketing digital? Tenemos la parte de la personalización y la precisión. Sí, a veces en el marketing tradicional nosotros decimos voy a poder hablar con el máximo de personas posible. Y claro, eso es muy bueno, pero en el marketing digital nosotros estamos tratando, estamos procurando, estamos desarrollando actividades para atraer y conquistar a las personas adecuadas. Es decir, a aquellas personas que realmente tienen el perfil para consumir sus productos y servicios. ¿Por qué sucede esta condición que la tenemos acá enunciada? Nosotros debemos de partir de un grupo objetivo. Podemos hacer también focus group, podemos ir a ver otras páginas, qué es lo que están haciendo, qué es lo que hace mi competencia. Es muy importante siempre, forma parte de la investigación del mercado, qué es lo que están haciendo ellos, funciona o no funciona, la experiencia del cliente. Es decir, todas estas situaciones que ya funcionaron o no funcionaron, me permiten a mí identificar a mis clientes. Entonces yo voy a tratar o voy a lograr impactar a estas personas que realmente son mis clientes potenciales. Y como decía, pretendo yo llegar a una audiencia infantil para alguna fiesta, alguna situación que voy a vender juguetes, piñatas o algo que es puramente niño. Recuerde que quienes tienen el poder adquisitivo y quienes al final terminan pagando la fiesta son los padres. Entonces, ¿hacia dónde debería yo de orientar el segmento de mis publicaciones a la hora que están conectados estos adultos? Sí, y como nos dice Graciela, siempre es bueno tener un buyer persona, ¿verdad? Ese famoso comprador, lo tenemos que tener debidamente identificado. Y no estoy hablando únicamente de tenerlo con nombre y apellido, sino que saber a qué horas es que se conecta la mayor cantidad de personas. Por ejemplo, las personas que trabajan en el sector gobierno se conectan en una hora diferente a las que trabajan las personas de la empresa privada. Una persona que trabaja en el área de ventas en la calle tiene horarios de conexión diferentes a los que tiene una persona que trabaja en oficina. Las edades de las personas, los gustos de las personas, factores sociales. Miren, cuando se pone esto de las clasificaciones para el mundial que ya empezaron, de repente usted ve en la calle, aunque usted no sea amigo del fútbol, y voy a traer una aclaración. Yo ayer les mandé en el WhatsApp un fenómeno de mercadeo que está relacionado a una figura de fútbol. Si a usted no le gusta el fútbol, no te preocupe, yo aquí no le vengo a hablar de eso. Estamos hablando de fenómenos mercadológicos. Entonces, ¿cómo yo puedo tener una apuesta grande por una persona que realmente atrae millones de gente? Y a eso es a lo que quiero llegar. Ayer, ayer, llovió una cantidad de personas, y yo soy fanático del equipo argentino. A mí, con todo el respeto, hablar de la Selección Nacional de El Salvador es bastante penoso. Solamente les voy a solicitar que apague un micrófono que está encendido por ahí, por favor. A ver si es bastante penoso. Se lo voy a apagar con su respeto. Ok. Perdón. Pero, ayer, que jugaba la selección más bella del mundo, que es Argentina, yo empecé a ver un montón de gente con sus camisetas de Argentina. Para aquellos que lo seguimos, obviamente lo sabemos. A usted poco le puede interesar el fútbol. Ey, pero ¿qué es lo que sucede en ese momento si yo estoy pensando en el tema del marketing digital? ¿Qué es lo que está buscando la gente en esa tendencia? Algo que diga eliminatoria, mundialista, juega el campeón, juega el mejor del mundo, el rey Messi, y tantas otras cosas que eso le puede permitir a usted agarrar una fracción de esos 60 millones de personas que pueden estar pendientes del teléfono. No estoy hablando del fútbol, del teléfono. Entonces, hay una fracción de negocio que anda por ahí volando y que nosotros, como encargados del marketing digital, debemos de llegar. Por eso es importante que nosotros tengamos bien establecido este cliente que nosotros tenemos, el famoso buyer, el tener esa personalización, que son las personas que ya están identificadas con un perfil para el consumo de nuestros productos o servicios. Eso presupone, y de hecho así es, otro beneficio adicional que va enfocado en la parte de la economía de los recursos, ya que cuando nosotros tenemos bien segmentadas esas franjas juntamente con la clientela, nosotros ya no estamos gastando el dinero tirando escopetazos al aire a ver que esos pilotes caen. Y, por otro lado, nos asegura a nosotros que con el conocimiento del público que tengo, yo me puedo especializar en campañas específicas para tratar de conquistarlo de una mejor manera. Ok, para aquellos que no les han agregado, hablando de la personalización, les voy a solicitar, por favor, que me manden siempre un mensajito, pero en el WhatsApp, cuando me escriban, pónganme, por favor, en el mismo mensaje, pónganme su nombre, me ponen su correo electrónico, y ponga el teléfono, porque yo ese mensaje, lo que hago es reenviarlo, no soy yo el que los agrego, no soy yo el administrador, entonces necesito que me quede en la cajita del mensaje, su nombre, correo electrónico, y su número telefónico, para que yo ahí solamente le dé reenviar a nuestro administrador, parte de la personalización. Muy bien, ¿qué otro beneficio podemos nosotros mencionar en el marketing digital? Hay menores costos de operación. Yo le cambio la palabra de bajo costos, respeto la opinión de mi profesor, que es de donde he extraído yo parte de este material, pero no le llamo bajo costo, sino que hay menores costos, porque en el marketing digital, nosotros podemos segmentar, tenemos una diversidad de canales, podemos tener diferentes contenidos, y no necesitamos inversiones multimillonarias, como en el marketing tradicional. Es decir, un contenido le puede costar menos a usted, especialmente si somos emprendedores y nos corresponde a nosotros generar los contenidos, publicarlos, monitorearlos, cuando sale el pedido lo tengo que ir a dejar, tengo que ir a cobrar, yo abro y cierro el negocio. Entonces, si a nosotros nos corresponde hacer todo esto, el marketing digital nos ayuda a economizar un poco, por supuesto, en la medida que el negocio va creciendo y que la demanda sea mayor de contenidos, de mayor calidad, y yo ya no alcanzo a hacerlo, no porque no tenga la capacidad de hacerlo, sino en el sentido de que yo ando metido en todo, y usted tiene que dedicarse como un buen cazador interesado en una presa que le sea altamente rentable. Entonces, su cerebro y su actividad física debe estar enfocado ahí donde está el dinero y no en esos detalles pequeños para los cuales usted puede contratar más adelante un community manager, puede contratar a un diseñador gráfico, o puede pagar porque le hagan diferentes diseños a alguna agencia. No tiene que hacerlo todo usted. En un principio, como emprendedores, así nos toca, pero más adelante sí puede cambiar esto. Entonces, en ese sentido, hay un menor costo en la parte operativa. Recuerde que en la parte de la mercadotecnia tradicional o el marketing tradicional, que son preguntas de examen, ya vamos a hablar de eso, hay que entrar a la plataforma virtual y hay que ir a desarrollar un laboratorio que está por ahí. Entonces, ahí nosotros podemos distinguir qué tanto me puede costar a mí hacer un cartel, ya nos decía ahí la compañera, imagínense hacer un banner, un banner por barato, le va a costar a usted 15 dólares, por decir algo, posiblemente con esos 15 dólares de un banner usted solamente va a llegar a una población. Supóngase, lo voy a hacer así de una manera muy coloquial. Yo me pongo aquí un banner donde digo que vendo tamales de gallina y me pongo allá por en la calle. Posiblemente van a pasar 200 personas y de 200 personas 100 van a alcanzar a ver el banner, que está bien hecho, realmente fue de impacto la publicidad y de esas 100 personas voy a ser bastante generoso. el 50% son potenciales clientes y de esos 50%, el 10% me va a llegar a comprar tamales. Entonces, son 5 personas las que me van a venir a comprar los tamales y el banner me costó 5 dólares, perdón, 15 dólares y voy a vender yo solamente 5 tamales gracias al banner que hice, porque lo del sabor no lo voy a discutir, me quedan sabrosos los tamales, pero realmente no recupero yo eso. Es decir, el impacto en mercadotecnia tradicional se mira ya bien a lo lejos cuando realmente lo hacemos bien. Y en marketing digital nosotros pues llegamos a una gran cantidad de personas, solo tome en consideración usted los amigos que usted tiene. De los amigos que usted tiene, hay alguien que, por decir algo, tiene 500 amigos. Usted tiene, de sus amigos y de sus seguidores, usted tiene 400 personas y cada uno de ellos tiene 400 amigos agregados. Estamos hablando que son alrededor de 36 mil personas que pueden en algún momento visualizar sus contenidos. ¿A ti funciona eso? Y posiblemente el diseño que usted hizo a lo mejor le costó los mismos 15 dólares del banner que le estaba hablando, que es el que hay por la alcaldía, lo hacen, dice. Entonces, ah, por otro lado, el tiempo. Hoy tiene que considerar el tiempo que le toma y que usted lo va a ir a traer o que le va a pedir que se lo lleven. Hay una serie de costos asociados y además que lo quiere para allá. Yo ahorita digo, no, yo quiero hacer una publicidad, yo me voy a poner en promoción este fin de semana y mis capacitaciones este fin de semana las voy a estar dando para todos aquellos que se suscriban a mi canal, les voy a traer un 50% de descuento y mi capacitación la va a estar costando 500 dólares. ¡Uy! Que caro cobra, vea, sí, pero mire, yo le garantizo que usted va a tener un éxito conmigo que soy un gurú del mercadeo bajo costos de operación. ¿Qué más? La retención de clientes. Para nosotros, y esto téngalo bien en mente, es necesario vender una, dos, tres, cuatro, cinco, infinitas veces. no queremos vender para una vez. Entonces, ¿cómo podemos nosotros tener a un cliente? Por supuesto, aquí tenemos nosotros algunos software interesantes que nos sirven para medir esta parte de la fidelización del cliente, por ejemplo, el CAC, el CRM, el Customer Relationship Management, pero nosotros podemos, los podemos tener ya y debemos de tenerlos muy bien clasificados quiénes son esos clientes A, aquellos a los que usted le regala una mantita en diciembre, al que le va a regalar un guacalito en diciembre. Miren, todas esas actividades hacen que el cliente sea más fiel a usted y con Marketing Digital nosotros logramos fidelizarlos de una manera más segura y con esto pues obviamente nosotros vamos a tener una relación con el cliente inclusive en el proceso de post-venta que esto es bien importante. Como dije, no me interesa venderle una vez porque cuando ya esta persona le compró usted lo tiene identificado especialmente con los clientes especiales dice, los clientes frecuentes son fundamentales para una venta por supuesto porque ellos también se convierten en esa repetición y la publicidad siempre le llamamos de boca en boca que de repente ¡Ey! mira qué bonito ¿dónde lo compraste? Aquí te voy a mandar en el email y dice mira aquí lo encontré por ahí me pusieron si mire el negocio es influyente por supuesto recuerde que forma parte de las 4 P del marketing mix el precio tiene que ver y para todos hay un segmento si usted se da cuenta en el en el mercado existe una gran cantidad de productos y tiene una una gama diferente y muchas empresas exitosas diseñan producto A diseñan producto B no estoy hablando en términos de calidad sino de la segmentación del mercado usted puede comprar un vehículo por decirle un Kia puede comprar un Hyundai que son vehículos buenos coreanos que le van a servir para transportarse pero puede comprar también un Mercedes Benz puede comprar un BMW puede comprar un Porsche eso depende para que usted lo va a necesitar al final el vehículo siempre le va a servir para trasladarse pero ahí viene el pero como lo quiere hacer como una persona convencionalmente o quiere usted demostrar cierto estatus entonces aquí no incluye directamente el precio sino que nosotros tenemos bien identificado ese mercado hacia donde nosotros queremos llegar por lo tanto en el aspecto de la retención de clientes yo interactúo y le pregunto en el proceso post-venta a mi cliente ¿qué tal? ¿cómo estamos? ¿qué le pareció mi producto? ¿cómo podemos mejorar el servicio para usted? ¿se encuentra usted completamente satisfecho? la persona como hablamos en un principio la amabilidad ese seguimiento que le damos el llamarle por el nombre de nuestro cliente hace que esa persona involucre algo dentro de ese proceso o esta relación ese engagement que es la parte afectiva entonces yo aunque esté atrás de un equipo empiezo a generar esa conexión emocional con la otra persona y yo como cliente yo siento que la otra persona me está atendiendo y que si me conoce en mi debilidad humana que es lo que yo deseo que es lo que yo necesito y eso es muy importante en el negocio del marketing digital que siempre nos busque a nosotros primero y aquí le voy a regalar yo otro detalle es necesario que usted tenga un nombre que pueda ser pronunciable porque yo sé que se escucha como que muy bonito a veces cuando ponemos nosotros los nombres en inglés ¿verdad? entonces de repente le quiere poner usted the care birth entonces hay unos que no sabemos ni cómo se pronuncia y yo para evitar una vergüenza entonces mejor ya no ya no les voy a llamar mejor ni les escribo porque no sé ni cómo se escribe si usted está pensando en todo esto tiene que pensar también en esa parte de cómo voy a llamarle a mi negocio o a mi producto que no se vaya a convertir en un tabú y estoy hablando específicamente de mercados salvadoreños imagínense las papas las papas leyes ¿cuántos decimos papas leyes? entonces al final la publicidad terminó diciéndole las papas leyes porque aquí se escribe y yo así mal pronuncio déme una papalai leyes papalai sería bien raro pero la forma en como yo lo puedo vocalizar y así podría hablar de un sinnúmero de marcas eso es bien importante en el momento que nosotros estamos diseñando nuestros productos o servicios que las personas se vean no vean perdón un tabú para pronunciar una determinada marca y por supuesto muy bien Carlos que ese nombre se le pegue en la memoria al cliente y para eso se van diseñando también eslogan ¿verdad? que hay eslogan que uno los maneja ahorita le podría decir MD te entiende entonces ese de y medio y te entiende con el respeto que merecen las compañeras que están en clase nosotros a veces decimos es que nadie nadie entiende a las mujeres ni siquiera entre ellas entiende y es que yo cuando digo una cosa pues te quiero decir otra uno tiene que o sea estoy hablando de por ejemplo un proceso de conquista el hombre tiene que andar adivinando si le dice mira te quiero invitar a comer ¿a dónde quieres ir a comer? tiene que pensar ya que es lo que a ella le gusta no, no sé ay ¿dónde vos querrás llévame? si uno la lleva donde uno quiere ir a comer entonces la persona no resulta totalmente satisfecha por eso por eso el eslogan que MD te entiende no es que te entiende que quiere zapatos no solamente eso sino que lleva una parte de la psicología invertida que utiliza la mujer el hombre es como simple ¿por qué no llamarlo así? y eso se debe a la configuración que tenemos hombres y mujeres nosotros los hombres tenemos siempre en nuestra parte del cerebro tribuno ahí si queda tiempo vamos a ver eso porque no me lo manda el programa pero ese cerebro tribuno hay una parte que nosotros los hombres la tenemos como le voy a llamar así más desarrollada es el impulso es la parte primitiva entonces nosotros somos más sensoriales pero la mujer es más racional pero esos detalles debemos de conocerlo muy bien ¿qué más podemos decir de los beneficios? tenemos un mayor alcance a la audiencia meta ya les puse algunos ejemplos realmente aquí ya no existe una distancia entre la empresa y entre el cliente usted postea algo ahorita usted cometió un error y publicó algo es increíble o sea usted lo está terminando de publicar y por lo menos ya tiene dos vistas así de rápido llega es decir ya esa barrera de la empresa ya no existe antes nosotros teníamos que esperar para llegar a comprar a una tienda estoy hablando de grandes negocios usted quería por ejemplo el nuevo iPhone y usted tenía que esperar que abriera la tienda ahora usted mira hace el pedido y ya lo tiene reservado entonces el lanzamiento yo solo voy a hacer la fila para irlo a traer se olvidó se eliminó esa barrera entre las empresas y los clientes y ese es un factor muy positivo es un gran beneficio que tiene el marketing digital porque nosotros podemos hacer campañas que pasen las fronteras patrias puede llegar a otro país imaginémonos el mercado nostálgico todos los salvadoreños que vienen al extranjero voy a hablar del mercado de Estados Unidos y del mercado de Estados Unidos voy a hablar únicamente de Virginia en Washington ¿cuántos salvadoreños viven ahí? pongámosle que viven 20 mil que no creo solo familiares yo tengo como 15 personas pero hablemos de 20 mil personas y yo voy a publicar que vendo compusas de Loroco y que te las puedo llegar hasta la puerta de tu casa y me va a escribir mi primo que está allá mira y me la puedes venir a dejar aquí sí pero no te va a llegar ahora sí te las puedo mandar y te las voy a mandar congeladas porque ese es un requisito de entrada a tu país entonces yo te las voy a mandar es decir ya no existe una barrera nosotros pedimos de China pedimos de de Japón pedimos de cualquier parte del mundo ya no existe esa barrera de la misma manera viaja a la parte del marketing digital y como me di cuenta yo que lo tenían allá ah pues navegando googlealo y ahí lo vas a encontrar de esa manera los consumidores ganan tienen más oportunidades de conocer otras empresas nosotros en este lado nos vamos a poner como encargados del marketing digital también como consumidores porque de repente yo necesito por ejemplo hacer una campaña con camisetas anaranjadas porque ya viene Halloween y yo las voy a estampar aquí yo ahorita las puedo pedir y me vienen justo a tiempo para que yo las mande a serigrafiar así que en la parte del marketing digital esta es una es uno de los grandes beneficios con los cuales nosotros nos encontramos que es el alcance a la que nosotros inicialmente nos hemos propuesto muy bien con esto doy por terminado la parte así muy general todavía no termina la clase no me vayan a ir que hace falta con eso doy por cerrado la parte así muy general si hay algún comentario los leo o los escucho porque es importante también conocer un poco de la retroalimentación si ustedes tienen alguna duda alguna sugerencia algún comentario algún caso que ustedes quieran quieran compartir pues es el momento de hacerlo y en todo lo que se decide le voy a comentar lo mismo que les decía ayer pero vale la pena repetirlo porque es importante que usted vaya a ver la plataforma que es lo que tenemos aquí están todos los contenidos de lo que hemos desarrollado hasta este momento el marketing convencional versus el marketing digital ayer lo empezamos ahora lo terminamos hay un video por ahí tiene un espacio también para una discusión y viene el laboratorio y usted no me dijo como no le dije que luego íbamos a evaluar pero no se preocupe que lo único que tiene que hacer usted marcar la opción correcta usted piense esto no es para que me va a dar derrame cerebral no usted tranquilamente necesitamos saber qué tanto ha comprendido de su facilitador o sea que si usted sale mal en la evaluación es porque yo no le enseñé nada échenme la culpa entonces aquí tenemos nosotros algunas preguntas para que usted más adelante lo pueda hacer mañana si quiere en lo que tenga algún espacio usted lea la evaluación que es el marketing qué significan las cuatro P del marketing que el marketing digital utiliza canales de promoción y distribución de ventas tales como son las que ocupan el marketing digital la televisión las vallas publicitarias radio una de las principales ventajas y aquí está una evaluación y con esto nosotros vamos a estar cerrando por supuesto el día de mañana jueves nuestra última clase de la semana ve que el tiempo va pasando muy bien Elizabeth muy bien Carlos a invitarles ahí a que los que no han realizado esta evaluación que la vayan haciendo sencilla yo aquí se lo revelo aquí no hay nada oculto porque la próxima semana vamos a estar arrancando con nuestra parte número dos así que los invito por favor a que visiten la plataforma virtual para poder ver todos los materiales que están ahí dispuestos y que usted haga que desarrolle esas actividades ahora para los que no se han agregado ya estoy en el proceso ya voy a mandar los mensajitos pero adelantarlos ahí en youtube usted ve me gusta esto es importante recuerda que hablamos de la interactividad se encuentran nuestros videos aquí está la primera clase aquí está la clase de ayer y aquí está el espacio reservado para la clase de hoy yo estoy cargando el material para que usted más adelante lo vaya a repetir si es necesario si en algún momento vio que se le estaban quemando la cena y usted salió y ya no oí lo que dijo vaya a ver la clase y de paso nos da por favor me gusta mire que dice 14 visualizaciones hace un día 7 visualizaciones ¿cuántos estamos nosotros en la clase? 20 deberíamos de tener por lo menos unas 20 visualizaciones es decir a nosotros nos interesa ir a repasar este material usted se conecta un ratito miren lo que está almorzando algo se pone los audífonos y empieza a repasar la clase yo no creo que le haya cansado ni vos todavía está muy temprano para eso entonces ahí les dejo yo las invitaciones para que usted vaya revisando nuestras plataformas y que pueda desarrollar las actividades recuerde que mientras más nosotros nos empapamos de esto vamos a tener mejores resultados no lo sabemos todos como ya se los decía yo también estoy aprendiendo de ustedes y con toda la retroalimentación que me regalan para mi crecimiento profesional esto es un aprendizaje continuo muy bien partemos entonces a la otra parte esta les voy a dar la primera cucharada y mañana vamos a seguir que que contenido vamos a a ver acá redes sociales pues ya sabemos que son las redes sociales yo no yo no necesito prenderme ningún concepto de memoria son plataformas digitales que conectan entre sí a personas con intereses actividades o relaciones en común es decir hay un gran conglomerado de individuos que están interactuando ahí porque le aparece de repente una solicitud de amistad me has estado stalkeando y no que no me hablabas y que te caía mal y me apareces ahí es un gran conglomerado como que usted vaya al estadio como que usted vaya a la iglesia usted ve ahí un puñado de gentes posiblemente con algunos tenga contactos visuales con algunos tenga contactos de habla o algunos puede estrechar la mano pues igual sucede en las redes sociales con la única diferencia de que aquí pueden haber perdón pueden haber avatares pueden haber personas sin rostro etc para ilustrarnos un poquito mejor les quiero dejar con este video yo sé que esto ya lo sabemos pero es necesario que lo conozcamos más técnicamente así que corre este corto video las redes sociales han cambiado por completo al internet estas han cambiado el cómo se comunican los seres humanos en el siglo 21 y en especial ha cambiado al marketing la primera razón para utilizar las redes sociales es porque puedes mostrar tu marca las redes sociales son un canal de marketing relativamente nuevo en donde puedes generar una relación con los usuarios y generar nuevas ventas segundo con las redes sociales puedes generar una comunidad que sea leal a las personas les gusta ser parte de algo que sea fantástico y que les provea contenidos que los entretenga o los eduque con las redes sociales puedes conectarte en un nivel emocional con tus seguidores esto es esencial para el éxito de tu empresa a largo plazo tercero las redes sociales pueden ayudarte a mejorar tu servicio al cliente ya que puedes recibir retroalimentaciones comentarios y mensajes que puedes y debes atender de forma casi instantánea esto te ayudará a aumentar la confiabilidad de tu marca cuarto las redes sociales ayudan a aumentar la exposición de tu marca en internet estas permiten poder tener una exposición masiva debido a que miles de millones de usuarios se encuentran utilizándolas diariamente quinto las redes sociales pueden ayudarte a aumentar el número de visitas a tu sitio web así como el mejorar el posicionamiento que tienes en google ya que estas son catalizadores de personas que se agrupan de acuerdo a gustos y preferencias y consumen contenidos de interés google posiciona contenidos de las redes en su buscador sexto las redes sociales te permiten el poder expandir tus ventas a nuevos segmentos así como el poder incorporar nuevos mercados escuchar las necesidades e inquietudes debe ser tu prioridad número uno al utilizar las redes sociales con esto aprenderás a venderles a estos clientes y hacer que te refieran con nuevos consumidores séptimo con las redes sociales puedes ahorrarte mucho dinero de publicidad tradicional las cuales siguen a la baja como la impresión o anuncios en televisión y radio las redes sociales son gratis de utilizar pero no lo es tu tiempo y menos la segmentación masiva la cual pone en tu alcance con un reducido costo muy bien parte de lo que ya conversamos y lo dejamos aquí resumido de una forma interactiva para causar ese impacto en ustedes y que no lo olvide yo sé que usted ya lo sabe mire yo retomo algo que es muy del inbound marketing en el inbound marketing hay tres factores que están ahí en una ruedita que se refieran a la parte del atraer interactuar y delitar existen herramientas que ya están diseñadas para atraer como son los anuncios como son los videos las publicaciones de blogs las redes sociales que ya lo vimos y estrategias de contenido para poder interactuar se utilizan algunas herramientas como los flujos de oportunidades el email marketing es decir enviar correos directos ya hay muchas personas que ya no reciben correos directos pero sigue siendo una herramienta para interactuar con las personas la gestión de oportunidades de venta los bots conversacionales y la automatización del marketing y en la parte del deleite en el deleitar las herramientas son contenidos inteligentes también está el email marketing bandeja de entrada de conversaciones informes de atribución automatización del marketing por mencionar algunas todo esto se ve en la parte del email marketing pero está muy relacionado con todas las actividades que nosotros desarrollamos cuando utilizamos las redes sociales definitivamente hoy en día el internet está repleto de un infinito número de posibilidades infinito número o sea el número n puntos suspensivos no tiene un límite sin embargo no hay ninguna duda de que algunas de las plataformas más populares y más utilizadas son las redes sociales ¿cuáles son? eso lo vamos a ver mañana pero usted ya sabe ahí tenemos Facebook tenemos el ex Twitter tenemos nosotros Pinterest también tenemos LinkedIn algunos incluyen también el WhatsApp algunos incluyen inclusive la plataforma Teams algunos incluyen Google Meet pero vamos a ver por lo menos seis de estas plataformas que son las plataformas que tienen un mayor número de usuarios estas van evolucionando no solamente evolucionaron sino que han evolucionado que influye tanto en las conexiones personales sociales y de negocios por eso es que dentro de la sociedad usted puede ver aquí tenemos a un abogado aquí tenemos a un médico aquí tenemos una ama de casa aquí tenemos a un profesor aquí tenemos a un emprendedor y todos convergemos en esto que le llamamos las redes sociales usted me puede seguir en las redes sociales yo lo puedo seguir a usted a lo mejor usted tiene un negocio y dice miren el licenciado hoy tiene un montón de gente yo quiero irle a vender a los estudiantes que tiene él yo quiero ir al mercado de él entonces le voy a mandar esto por Facebook para que él le ponga me gusta que me siga porque al seguirme también los que lo siguen a él por lo menos la mitad me va a seguir a mí entonces la función de las redes sociales lograr llegar a una mayor cantidad de personas de una forma más económica hablábamos de menores costos de operación y hablábamos también de que a lo mejor como emprendedor ahorita me toca a mí hacerla de todo esta es una buena manera de llegar a un mercado no explorado porque como ya dijimos hay un infinito número de personas de repente alguien va a picar el anzuelo y va a empezar a seguirlo y va a empezar a solicitar sus productos o servicios así que no vamos a desaprovechar esta oportunidad para que nosotros podamos también llegar a esos mercados que no están explorados del todo muy bien nos vamos a quedar entonces hasta ahí en cumplimiento nuestro horario esperando como siempre que los contenidos le sean de mucha utilidad que usted reflexione sobre el material que nosotros estamos viendo que le vaya a dar una lectura por supuesto no se limite solo con lo que yo le digo vea algunos otros libros de marketing conozca algunas otras experiencias de éxito de algunos emprendedores de algunas personas como ustedes que iniciaron también así como que yo no sabía nada y ahí voy no le tengamos miedo al uso de la tecnología porque eso es lo que nos permite ahora estar en contacto con el mundo exterior y eso es lo que nosotros necesitamos allá afuera hay una n cantidad de clientes muy bien a conquistar el mundo entonces les deseo que pasen una feliz noche que puedan reponer energía que descansen y nos veremos mañana como siempre a las 8 de la noche cuídense mucho un abrazo y hasta mañana buenas noches muy buenas noches muy buenas noches buenas noches